Muy buenas a todos amigos, soy Paginof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí un vídeo de Genshin Impact en el cual vamos a estar viendo un gameplay y comentario pasándome el abismo 11-2 y el abismo 11-3 con equipos free to play, entre comillas, es decir, utilizando personajes solamente de 4 estrellas y que tampoco son poderosísimos en este caso. Este vídeo no solo os servirá como gameplay, sino que os servirá un poco de guía para aquellos que tengáis problemas con este piso, con el 11-2 y el 11-3, que son los niveles difíciles. Y bueno, decir que ya traje un vídeo parecido enseñando cómo me pasaba el 11-2 gracias al viajero de Geo, gracias a que con sus meteoritos y su ultimate podemos como proteger la estructura central y que no nos la tumben los enemigos, lo que pasa es que en ese vídeo que os traje utilizaba a Ganyu como DPS principal, que es un carry super poderoso, aunque yo no la tengo muy bufada, mi Ganyu, mi Ganyu, si tenéis a Ganyu, podéis tener una Ganyu igual de fuerte que la mía, sin tampoco muchos problemas, porque no es que sea muy fuerte mi Ganyu, lo que pasa es que en el abismo 11 está potenciado el daño hielo en un 75% y claro, pues Ganyu metía hostias de 90k tranquilamente, con lo cual, en ese vídeo hablo de que el viajero de Geo me carrilea el 11-2 y realmente ahí Ganyu está haciendo una gran parte del trabajo gracias a sus 90k, pero al final el objetivo de ese vídeo era enseñaros cómo el abismo, cómo el viajero de Geo os puede ayudar muchísimo en este nivel del abismo, está muy fuerte, es de los mejores personajes para este nivel del abismo, y en este vídeo pues os lo voy a acabar de demostrar utilizando un carry como Fischl, que ni siquiera es uno de mis mejores carries, es un carry bastante pocho que tengo, no la tengo muy bien subida y ni siquiera lo utilizo demasiado, es de 4 estrellas y no es uno de los mejores carries del juego ni nada así, pues aún así me la paso tranquilamente ese nivel del abismo. Bien dicho, estos son 4 combates, 11-2 sala A, 11-2 sala B, 11-3 sala A, 11-3 sala B. Entonces, antes de enseñaros el gameplay de cada una de ellas, os comentaré exactamente qué concepto tengo detrás de mi cabeza para ayudaros a pasaros estas salas. Así que vamos a empezar con el 11-2 sala A. En este caso, lo más importante es el viajero de Geo, ¿vale? Porque en el viajero de Geo utilizo su ultimate para poner unas barreras de Geo alrededor del monolito, que los arqueros que se colocan lejos siempre no puedan disparar al monolito, no puedan dañarlo, y acabo apoyando esa barrera, la acabo apoyando con los meteoritos del viajero Geo. Veréis que en el gameplay ni siquiera lo acabo de jugar del todo bien, ni siquiera acabo de poner las barreras del todo bien, estoy como comentando, hace en directo y bueno, estoy muy distraído, y ni siquiera sabéis que los meteoritos, si dejáis apretado el botón de la habilidad, podéis apuntar exactamente donde lo ponéis. Yo ni siquiera lo aprovecho demasiado con el viajero de Geo porque estoy como medio desconcentrado, con lo cual incluso se puede jugar mejor de lo que yo lo juego, ¿vale? Y nada, pues veréis que simplemente pongo las barreras ahí y así los arqueros que hay lejos no pueden disparar. Con lo cual me centro mucho más en los enemigos a melee que se acercan al monolito, me quedo cerca del monolito acabando con todos ellos. Y bueno, deciros que para el viajero Geo lo que os recomiendo es que os pongáis muy buena recarga de energía para poder spamear ese ultimate que es muy importante. Yo en este caso llevo, por ejemplo, la espada free to play que nos dieron en Espina Dragón, ¿vale? La de, ¿cómo se llama? Deseo Ponzoñoso. Y luego si os podéis poner un reloj de recarga de energía, pues también genial porque así podréis spamear vuestro ultimate. Bueno, dicho esto, aparte utilizo a Fischl como carry, que es un carry físico, con lo cual utilizo a Rosaria como personaje de hielo para bajar la resistencia al hielo a los enemigos. Además el daño de hielo está potenciado en un 75% en este abismo, así que los personajes de hielo son muy interesantes. Y finalmente llevo a Bennett como cureta porque es mi mejor super cureta, super cureta. Bueno, aquí como veis ya estoy a punto de acabar, me faltan unos grupitos de arqueros que siempre salen de dos en dos, ¿vale? Así que cuando matas a estos dos, ¿vale? Mato a uno y al otro, me aparecen dos arqueros juntos en otro lado. Con lo cual intento poner un meteorito justo delante de la estructura para que no la puedan golpear. Contra más cerca de la estructura pongas el meteorito, mejor. Más fácil va a ser cubrir la de los dos arqueros. Y bueno, pues me voy a cargar estos dos arqueros. Si os fijáis arriba a la izquierda pone que ya me he cargado a 14 de 18. Y nada más, mato a uno y ya me aparece otro en el otro lado, con lo cual voy directo a intentar poner el meteorito. ¿Veis? Aquí lo hago mal. Aquí tendría que haber puesto el meteorito justo delante del monolito. Porque ahora si me aparece otro, este por ejemplo ahora me ataca a mí, pero este tendría ángulo para atacar. O si ahora se mueven, igual tienen ángulo para atacar a la estructura. Con lo que contra más cerca del monolito pongas los meteoritos del viajero, mejor. Y aquí, bueno, ya me estoy ahorrando la energía para... Estoy intentando aquí generar ultimate para empezar la siguiente sala con ultimates a tope. Aquí este es otro consejillo que os doy y que os voy a dar siempre. Que es cuando a una sala ya vais sobraos, como en este caso yo ya sé que ya la supero bien. Pues lo que hago es no darme prisa en matar a los enemigos. Pues utilizar habilidades elementales que no hagan mucho daño para generar partículas elementales. No gastar mis ultimates y así acabar la sala con los ultimates a tope. Y cuando empiece la siguiente sala tendré todos mis ultimates cargados. Cuando me vaya a la 11-3 este equipo ya tendrá todos los ultimates cargados. ¿Por qué? Porque estoy terminando la sala con todos los ultimates cargados, ¿vale? Básicamente por eso. En esta sala justamente hay como el efecto este de electro que te baja energía de los ultimates. Pero tengo todos los ultimates a puntito de estar cargados. Aquí vais a ver mi segundo equipo. Es un equipo de hielo y congelado que va muy bien en esta sala porque con hielo así no atacan al monolito si los congelas. Y aparte el daño y hielo está potenciado en un 75%. Tenéis como monto estos equipos en mi vídeo de que a ella ya no es un meme. Ahí lo explico en profundidad. Aquí voy a utilizar a sacarosa para aturdirlos a todos y que no se puedan mover mucho, ¿vale? Y así me los junto un poquito. Y les empiezo a pegar con mi, bueno, mi build de congelado. Que en mi vídeo de que a ella ya no es un meme tenéis explicado cómo funcionan estas combinaciones. Que aquí van de coña porque el daño y hielo está potenciado en un 75% en esta sala. Y si os fijáis es un equipo muy free to play. Todos son personajes de 4 estrellas así que nos va de lujo, ¿vale? Y como veis pues pegamos unas toñas increíbles. Aquí me guardaba el ulti de sacarosa para aquí, ¿vale? Voy a esperar a que se acerquen los enemigos. Y a la que se acercan, pum, lanzo el ulti ahí en medio. Y así los estoy aturdiendo mientras los pego y no pueden hacer nada. Porque el ulti de sacarosa los aturde. Además me los junta. Así que los puedo congelar a todos a la vez. Y mi objetivo aquí es acabar con los dos ladrones de tumbas. El de la pala me da igual porque no hace daño al monolito. Y finalmente el fatui de fuego este, el asesino, solamente me ataca a mí, ¿vale? No ataca al monolito nunca. Siempre va por ti. Con lo cual te alejas del monolito y ya está. Que el ladrón de tumbas ataca al monolito te da igual porque no le hace daño. Pero te has de focusear primero en los otros dos ladrones de tumbas, ¿vale? Que son los que hacen daño al monolito. Después el fatui te alejas del monolito para que cuando te ataca a ti no golpea al monolito sin querer ir de destroce. Y básicamente sería eso. Bien, aquí vamos a ir a por la sala 11-3 con el primer equipo, el de Fischl. Mi objetivo va a ser primero acabar con el fatui de electro por dos motivos. El primero de todos porque el de anemo te viene encima. Si tú vas a por el de electro, el de anemo te viene encima. Y así puedes golpearlos a los dos a la vez. Si tienes a dos enemigos juntos puedes golpearlos ambos a la vez. Y eso te ayuda mucho con tu DPS. Y también para evitar que se ponga el escudo de hielo y pierda tiempo luego intentándoselo quitar con Rosaria. Recordar que el elemento hielo quita los escudos de rayo. Con lo cual llevar un personaje de hielo es importante en esta sala porque luego vendrá otro fatui de electro. Bueno, me acabo de reventar al fatui de anemo y ahora me salen tres fatuis más. Quiero reventar primero al de agua porque puede curar a los otros. Y si no revento al de agua será imposible completar esta fase. Así que mi prioridad número uno es acabar con el fatui de agua para que no cura a los demás. Bueno, a partir de aquí le voy pegando hostias de hielo con rayo para superconductor y que me Fischl haga más daño. Se pone el escudo pero ya lo hemos reventado. Aquí me centro en el de Geo, ¿vale? Porque el de Geo ataca a distancia y el de Electro cuerpo a cuerpo. Si yo voy a por el de Geo, el de Electro viene encima y puedo pegarlos a los dos a la vez. Si me fuese a por el de Electro, el de Geo se quedaría atacándome a distancia y no podría pegarle los dos a la vez. Y si quieres acabar rápido con una sala, si puedes pegar a dos a la vez, perfecto. Con lo cual voy a por el de Geo que así el de Electro ya me viene encima, ¿vale? Ese es el objetivo. Primero el de Geo, o sea, agua, Geo y después Electro. Electro te lo dejas para el final. Bueno, acabamos ya con el de Geo. Se ha puesto el escudo de Electro este Fatui, pero bueno, le pego con Rosaria para intentar quitarle el escudo. Voy a tenerle que pegar otra vez con Rosaria después para la que tenga la habilidad en cooldown. Ya lo tenemos tumbado y bueno, ahora le hacemos aquí... Le vamos a poder hacer superconductor con relativa facilidad y que Finn Fischel se pueda hacer más daño con sus ataques físicos, ¿no? Así que nada, ya tenemos esta sala completamente superada con este equipo. Y como veis, pues bueno, aunque este equipo no es óptimo. Este equipo con el viajero de Geo es óptimo para la 11-2. Llevar al viajero de Geo en la 11-3 ya no te vale, quiero decir, este equipo acaba siendo bastante flojo, ¿no? Con lo cual con mejores equipos lo podría hacer con mucho menos tiempo. He utilizado el equipo de la 11-2 para la 11-3 y aún así me ha ido bien, ¿vale? Con lo cual esa es un poco la estrategia de Focus en los... En los... ¿Cómo se llama? En los Fatui. En esta sala me van a venir primero dos Cicin de Electro y luego dos Asesinos de Fuego. Las Cicin de Electro tienen mucha resistencia al rayo y los Asesinos de Pyro tienen mucha resistencia al fuego. Con lo cual nos recomiendo utilizar carry de rayo o de fuego, porque si no os va a joder mucho las resistencias. Si nos queda otra solución que hacerlo, traer un personaje de Anemo para Sombra Verde y que baje esas resistencias. Porque si no, a las Cicin con daño rayo no les haréis nada y a los Asesinos con daño fuego no les haréis nada. Por eso un equipo de hielo es perfecto, porque no se lo congelas y haces muy buen DPS. El hielo está potenciado su daño en la 11-2 y encima ninguno de los enemigos tiene resistencia al hielo, ¿no? No hay las Cicin de hielo, por ejemplo, con lo cual es perfecto. Atacadas con las dos Cicin de rayo, lanza aquí el ulti de sacarosa para aturdir a los dos enemigos. Si aquí tienes un Benti, por ejemplo, pues ya mejor, porque los Fatui estos se ven afectados por el ulti de Benti, por ejemplo, y las Cicin también. Y bueno, pues ya me los acabo de reventar un poquilla los dos. Y como veis el tiempo, bueno, voy a acabar relativamente apurado, me van a sobrar 20 segundos solamente. Pero ya os digo, el equipo de la 11-2 no es nada bueno. Y aquí llevo un equipo completamente de personajes de 4 estrellas. Aprovechando que el hielo está potenciado un 75%, se revienta en la sala en un minuto o incluso menos. Con lo que veis, un equipo muy poderoso. Así que nada, os quería traer aquí este showcase y miniguía para pasarme el abismo 11, tanto el 2 como el 3, con personajes 100% de 4 estrellas. Porque si os traigo una estrategia con 20 y decís, bueno, y si no tengo 20? Si os traigo con Ganyo podéis decir, bueno, y si no tengo Ganyo, pues quería hacer un vídeo con personajes que seguramente todos tendréis, ¿no? Quizás los tenéis a menos poder que yo, pero es que por muy buena estrategia que hagáis, si no tengáis, si no tenéis un mínimo nivel de poder, no os vais a poder pasar esa sala, porque no vais a matar a los enemigos a tiempo y cosas del rollo, ¿no? Con lo cual obviamente depende vuestro nivel de poder. Pero aquí veis algunas estrategias con personajes solamente 4 estrellas. Y os recomiendo mucho un equipo de congelado si tenéis problemas en el abismo 11, porque el daño y hielo está potenciado en un 75%. Si llevas a una Ganyo, por ejemplo, pues te da perfecto, porque está muy potenciado ese daño de hielo en esta sala, ¿no? Y pues nada más chicos, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya sido útil, ya nos vemos en futuros contenidos. Y nada, cuídense mucho. ¡Hasta la próxima!